Desde los meses de verano que la cotización de Liberbank intenta sujetarse en la media de 200 sesiones, promedio que como sabemos separa a grandes rasgos la tendencia alcista de la bajista. El último ataque a la media de 200 sesiones ha sido incapaz de conseguir recuperar este promedio. Esto nos hace ser muy prudentes en el corto plazo y vigilar su comportamiento en el soporte de los 0,60€, mínimos del pasado mes de octubre. Mucho ojo ya que si pierde este nivel de precios el valor se enfrentaría al soporte clave de los 0,57€. Si los abandonara se confirmaría un cambio de tendencia a medio y largo plazo, lo que traería una extensión de los descensos hasta el nivel siguiente del soporte situado en los 0,50€. No apreciaremos una mejora de su complicado aspecto técnico mientras que su cotización se encuentre por debajo de los 0,73€, máximos del pasado día 27. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.